Muy buenas a todos, seguimos en Monster Hunter World Y mirad, 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 mirad como vamos vestidos Si queréis ver exactamente por qué vamos vestidos así Intentaré dejaros aquí arriba, aquí arriba, si no se me olvida Una etiqueta para que veáis el por qué vamos así vestidos Bien, chigui, vas a tope, chigui, que lo sepas, llevas un pedazo de arma que flipas Bueno, el caso es, nos vamos por aquí, vamos a coger la misión que nos toca Que es, acepta la misión, el mejor tipo de misión Por cierto, te he dicho cuál es mi lema sobre la comida Ante la duda, dale un bocado Cuidado ahí, el coronavirus está muy cerca Bueno, vamos a ver Encargos El mejor tipo de misión Ojito, eh, otros monstruos, Apero, Cajua, Noyos, Questelón, por ahí de todo Muy bien, pues nos vamos nosotros solos Y le damos, venga, uso un cupón de esto Que ahí estamos, que luego no los uso nunca Venga ¡Vámonos! Misión aceptada Venga, nos vamos Espera donde sea Vale, ya está ¡Vámonos! Mira, 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 es que damos miedito, eh ¡Damos miedito! ¡Ojito, eh! Llemo de agujas, aquí está todo frío ¿Ah, que me va a tocar uno de agua o de hielo? Me meo de la risa Bueno, 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 eh ¡Venga, vamos a empujar! ¡Ojo! ¿Y ese nanillo? ¿Son los que tenemos que proteger? Hemos esperado muchísimo tiempo para conseguir las pruebas que necesitamos ¿Sí o qué? ¡No dejes que nos maten! Bueno, yo lo intento pero no prometo a nada, eh Si me dan un bocadito, escondeos O si veis que ataca a alguien Seguís avanzando, ¿no? Perfecto Esto que es una nueva zona, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿Sí, verdad? Estamos en una nueva zona Sí, seguro Es que este entorno es completamente distinto del bosque primigenio ¿Sí, verdad? El yermo de agujas tiene una mezcla de pantanos y terreno árido Lo que da pie a un ecosistema único Ok, bueno, voy a separar mucho que no podemos liar Vamos a ir por delante, eso sí Vale, voy a ir por aquí piedras Bicho amargo tenemos Ojo, sube aquí arriba ¿Qué es esto? Otro bicho amargo Una cascada Una cascada Vale A que me caigo Claro, un pasito tras otro Venga, vamos Me voy a hinchar las piedras Ojito Eso es una araña, ¿no? Puedo usar No, espera A ver si ha tirado Vámonos Pues me llevo una araña Tal cual Corre, corre Que se van, que se van Me estoy llevando bichos por todos lados, ¿eh? Bichos amargos estos Fruta de piel dura Voy a coger varias por lo que veo, ¿no? Turípero Coge, coge Hínchate, hínchate Que todo va tranquilo Vale, pues parece que esto va Con calma y tranquilidad, ¿no? Yo voy a seguir recolectando bichos Yo, según voy avanzando Voy recolectando todo lo que puedo Qué guapo, ¿no? Las piedras Madre Lo hemos conseguido Podemos descansar ya No he visto ni un solo bicho, ¿eh? La aguja Ahí encontraremos lo que estábamos buscando ¿Qué es eso, loco? Pero aún queda bastante camino ¿Y qué vais a meter? ¿Ese pedazo pedrusco? ¿O coges uno en la muestra? Porque como que Soy capaz de meter el pedrusco ese Aquí ya Antes Calma, calma, calma ¿Y yo por qué no puedo correr? ¿No puedo correr? Pues voy rodando ¿Por qué no puedo correr? Ahora Qué susto No me he dejado correr Coge mil Que la mil nunca viene de mal Bueno, chigui Pues esto está tranquilo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hemos hablado muy pronto! ¿Qué pasa? No, no, no Tranquila Ya voy yo para adelante ¡Hola! ¿Pero qué es abuela? ¿Es un dragón? ¿Un rafian? ¡Ojito con el rafian, eh! Eh... ¿No avancéis? Vale, vale ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Cuidaos, eh! Vale, vale Calma La, la eslinga La eslinga Eh... Esta es la eslinga Vale Y tengo que distraerla Apuntando a dónde Bueno, pues ya se va Vale, vale, vale No ha hecho falta distraerla Corre, 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 corre Corre Venga, pues hay que enfrentarse a ella Bueno, pues nada O a ello Vamos a ver qué es eso ¡Corre, corre! Ya está, ya está Corre, si no queréis morir ¿No habéis hecho ruido? Todo va bien Todo tranquilo Yo pensé que ya me estaba viendo ahí A espadazo limpio Uh, sirve para hacer munición cortante Bueno, pues ha ido bien la cosa, ¿no? Podríamos haberla liado Pero ha ido bien Venga, ¿qué hacemos con la vida? Uf, nos ha ido por un pelo Ah, pues va bien ¿Qué problema habéis tenido ninguno? Él ha seguido a los suyos y a los nuestros Comparable a la de una rafian despechada Bueno, sí A la de cualquier rafian Pero ¿Podría proporcionar datos valiosos para la comisión? ¿No podrías conseguirme una muestra? ¡Ojo, que me lleva el pájaro! ¡Uf! ¡Que me lleva el buitre, loco! Y aquí cazamos de todo Tenía claro que Zora MacRaro Era una bestia gigantesca Pero aún me cuesta asimilar lo enorme que es Sí Excede todas las mediciones de los escritos del gremio Me pregunto ¿Cuántos años tardará una bestia? Y aprenderá a coger eso Otra ¿Puedo Tirarle a lo mejor algo? ¡Au, pará! ¡Ojo! ¿No corren? ¿Están parados? ¿Estás ciego o qué? ¿Veis? Cuando los aferos se sienten amenazados Adoptan una posición defensiva Sí, 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 sí A ver que hay aquí Rastro de barro viejo Rastro de barro viejo Bueno ¡Sep! ¡Qué espécimen tan magnífico! Aquí hay huellas de agua, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Ya casi hemos llegado Hay que mantener el ritmo Ojito que hay bichos voladores Un arquito no me vendría mal ahora, ¿no? ¡Puedo ver el rastro! ¡Buen trabajo! Vale A ver, la cosa está un poco complicada, ¿eh? También os lo digo Veamos qué regalito nos ha dejado Zora Magdaros Vale No os preocupan los pájaros por lo que veo, ¿no? Ojito ¡Sí! Después está arriba, ya podéis empujar De lejos parecía más grande, ¿eh? Uy, algo nos mojea Ojito Ojito ¡Vámonos! ¡Un barro! ¡Benú cabezón tiene! Pues esto tiene que tener la cabeza durísima ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a parar con la cara o qué? Ojito ¿Cómo esquivamos? ¿Una piedra? En un ojo, ¿no? ¡Vámonos! Aquí somos un cazador de primera Esto es increíble Ahí ven ganas de auxilio Ojito Pues estas, estas que... ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, 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 vale Uf, esto ya empieza a quitar ¡Ojo! ¿Qué es esto? Vale, 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 vale Esto ya se empieza a complicar Me gusta Vale, en la... ¿Cómo tienes? ¡Eso es! Vale, vale, ¡ojo! Vale, hay que esquivar los laterales ¡Vamos, chigui! ¡Dale, caña! ¡Woo! Eso te ha dolido, ¿eh? Vamos a darle en la cola ¡Oh, cómo saltamos, eh! Con esto Claro, yo no me he dado cuenta Pero esto tiene... No, esquiva por un lado ¡Ay! Claro, esto tendrá otro... A lo mejor otros combos ¿Hace otro arma o no? No, yo creo que los combos son lo mismo ¡Ay, ay, ay! En el culete, en el culete ¡Y duele, en el culete, duele! ¿Pero por qué un lado? Venga, vamos ¡Ojo! Me aplasta Cuidado ahí, ¿eh? Vale, de momento aguantamos Sin tomar la poción ¡Oy! ¡Buen esquive! ¡Buen esquive! ¡Buen esquive! ¡Buen esquive! No sé lo que digo Pero lo hago Vale Vale Hay que tener cuidado De no quedarme En lo que viene Ser en su pancita ¡Chigui! ¡Dale ahí! Cuidado que estoy aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Esquivo! ¡Uh, uh, uh! ¡In streamies! Tómate una poción Vale Venga, 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 venga ¡Venga, venga! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! Vaya, justo me ha quitado Le da un poquito lejos Quizá, ¿no? Me va a dar un golpetazo Oye, la poción ¿No me la he tomado antes? ¿O es que me ha quitado vida Ahí a tope? Vale, vale, vale Vamos a tomarnos otra Bueno, vale Así está bien ¿Listísimo? Venga, dale, caña Eso es Uf, iba a pasar la que no era No pasa nada No pasa nada Nos vamos a ocupar de él ¡Nos vamos a ocupar de él! Sí, venga A ver ¿Puedo hacer una...? A ver, yo estando aquí En lo alto ¿Puedo saltar? En plan Haces así Y me engancho a él A ver Hay que aprovechar eso Vale, vale, vale Tú, recupera Recupera A ver, si yo me vengo aquí Me tiro por la colina ¡Y salto! No ha saltado Bueno, es igual Venga, ahí vamos ¡No! Uf, estaba esquivando ya A ver Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga, vamos, vamos, vamos Recupera, recupera, recupera Me deja pajarito ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Pero si me había enganchado a él ¿Por qué no me engancho Como hizo al otro? Falta práctica Ah, o sea Que es así A ver Bueno, da igual A la que trinque Que pille ahí Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale Va a dar un vuelto Esquiva Eso es Vamos a por él Vamos a por él Bueno, vamos a aprovechar Afilamos No sé dónde están mis colegas La verdad ¡Uh! Vale, vamos por él No sé Si Si Fue el precio de vista Al carro Pero como si no hubiese un mañana Literalmente Vale, ahí está Venga, vamos Vamos ¿Estás cansado? Descansa Eso, eh ¡No! ¡Me da ahí! ¡Me da ahí! ¡Me da ahí! ¡Me da en la cabeza! Bueno ¿Y eso? ¿Crees que como me vuelva loco? Venga, ahí buena Ahí buena Esa es Esa es Vamos Ahí, dale ¡Dale! Venga, me da esa Vamos a curarnos un poquito Una mega poción ¡No, no, no! ¡Adiós! Que me revienta tú Esquiva, esquiva, esquiva Como sea, esquiva como sea Mega poción Vale, vale, vale A ver Una flash de estas A ver Capto flash A ver si Atino a usar A ver La equipo Vale, da igual ¡Vamos a darle! Te aprenderé a usar eso bien Buena, 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 buena Eso es Dale ahora, dale, ahora, dale, ahora ¡Vamos! Ahora, venga Dale, 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 dale Esa es, esa es, esa es Acaba de hacer el combo Acaba de hacer el combo Venga, dale otro combo Le tenemos, le tenemos Me tiene Venga, va, va Y le hemos quitado muchísimo No, esquiva, esquiva Vale, a ver No tengo resistencia No tengo resistencia Ahora Ahora, 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 ahora Dale, 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 dale ¡Vamos! Venga, vamos, vamos Vamos, hay tropellino A tope, a tope ¡Vamos, vamos! Como, como estoy atacando ahora Increíble, eh Mira cómo se va, mira cómo se va ¡Ojo! Piedras ahí a tope Cuando yo equipo esto Bueno, vale Sigamos Vamos que nos vamos a la zona de agua Venga, te carga un poquito Somos más rápidos que él, eh Venga, ahí está súper afilado ¡Chiwi! Vamos a por él Ponte flotador ¡No! ¡Uf! Vale, vale, vale Pues esquiva ahí bien ¿Qué pasa? ¿Qué hará? ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Se ha vuelto Se ha vuelto chungu ¡Chungu! ¡Ojo! Y bichos estos Vale, sal de ahí Rápido Pero bueno, pero bueno, pero bueno Que así no puedo moverme Que estamos en su terreno Vale, vale El árbol va a ser nuestro amigo Nuestra mejor baza Vale, vale, vale Ojito, eh Ojito que has puesto La cosa muy complicada Vamos Sal de ahí, sal de ahí Coge, coge energía Coge energía Esquivamos No, ahí tenía La esperanza de darle ¡Ojo! Venga Es que no le quito nada, eh Ahí, ahí Dale, dale, dale Dale ahí Casi le doy ¡Vamos! En la tripa, en la tripa Justo debajo ¡No! ¡Uf! Esquiva, 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 esquiva Es increíble, eh Lo que me está costando hacerle daño Al puñetero Dale, caña, dale, caña, dale, caña Ahí, ahí, ahí Punto flaco, punto flaco ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pas derrotas, vamos! Venga, vamos Dale, 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 dale Venga, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenísimo el combo, buenísimo el combo! ¡Dale, otra vez! Hay un sapo ahí Lo estoy viendo ¡Vamos! Ojo, que puedo hacer ahí Medio, medio combos ahí A lo loco Pero te crees ¡Ahí estamos! Venga, vamos Venga, que le tenemos Le tenemos atolondrado Le hemos dado tanto Que no sabe ni por dónde le viene Vamos Buenísimo Tengo que afilar el arma, eh Venga Es que ahora le estamos haciendo un focus buenísimo No puedo aquí Venga Vamos Vale Rápido, afila Venga Venga, corre, corre Que le tenemos ya Le tenemos ya listo Para sentenciar Vamos a arrebatarlo ¡Va! ¡Chigui! ¡Vamos con él! Chico, últimamente no te voy a atacar mucho Que seguro que le estás dando caña Pero no te voy a atacar mucho ¡Venga! Venga, vamos a ir Vamos, seguimos ¿Esto nos deja huella por el camino o qué? ¡Ojo! Vale, pero sigue aquí Sigue aquí ¡Sorpresa, crack! ¡Sal del agua, anda! ¡Sal del agua! ¡No! ¡Esquiva, esquiva! Perfectísimo Vaya, hombre A ver ¡Chigui! ¡Dale con el flotador o algo! ¡Distráele! ¡Woohoo! Por los pelos Venga, vamos Vaya, 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 vaya ¿Cómo? Vamos, que me esté ahogando, ¿no? ¡Vamos! ¡Sal de aquí, por Dios santo! Bueno, 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 bueno A que me remonta Vale, sube Vale, 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 vale Venga, súbete aquí ¡Y salta! Bueno, pues no hemos hecho mucho, eh También te lo digo Venga, revéntale, revéntale Ahora que estamos en los bajos fondos Eso es, eso Dale, 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 dale Vale También nos ha quitado menos en el agua, eh También te lo digo Vale, no he dicho nada No he dicho nada Vale, estamos en su terreno O sea, yo no sabía que... Dios mío, madre mía Venga Toco una buena siesta felina A pillar por todos lados, eh, chigui Venga, que está mirando a otro lado Le damos en las manitas Vamos, vamos Buenísima Objetivo principal completado ¡Vámonos! Madre mía lo que cuesta matar estos pichos, eh ¡Uh! A tu redondo, mando A ver, ¿dónde estás? Espera, espera, espera Barro, 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 barro Da igual la zona, ¿no? Venga Vamos a darle caña Vamos, vamos a vaciar esto Como si no hubiese un mañana ¡Madre mía el barro, te! Lo que nos ha durado Es duro, eh Es duro como cola, ¿vale? Vale, es que según donde le quites la zona Corazón No puedo quitarle más Solo tres, macho Después de lo que te va a dar cazarle La virgen ¡Uf! Vale, veinte segundos Cogemos cosas nuevas Como cactus redondos Diez segundos para coger el cactus redondo ¡Rápido! Nos llevamos una libélula Nos llevamos una libélula Nos llevamos una libélula No Pero me ha dado dos puntillos No, le he hecho dos de la lluvia Pero no, no la llevamos Es lo que tiene ¡Bueno! ¡Barrro cazado! Y yo no sé lo de la carretilla Donde habrán ido Pero bueno, allá ellos Ah, mirale Ahí están Hablando de ellos ¡Hola! Me alegra verte Gracias Ah, guay, guay Vale, preocupado Vale ¿Nos necesitas ya protección o qué? Ojo ¿Y tú eres? Saludos ¿Eres de la quinta flota? Sí Entonces ya es la época De la migración De los ancianos O sea que te llevas Viviendo aquí Ni se sabe, ¿no? Los años pasan casi Sin darnos cuenta ¿Tú quién eres, crack? Yo también soy cazador De la primera flota Págame Pues el caso es que vine a un barco Eh Vale, vale Yo ya estaba contándotela ¿Cómo se va? Dos hombres con un mismo destino ¿Cómo se va a charlar? ¿Cómo se va a charlar? Así que Mis amigos están bien Me alegro Todos tus colegas Parece que los eruditos siguen tan incorregibles como siempre Si me permites ¿Estás siguiendo al monstruo que dejó aquel montón de hez? O sea que eso es una cagada Yo también Porque viene a ser un montón de mierda Parece fácil Seguir al rastro Descubrir la verdad Pero Bien Ha sido un placer Encontrarás mi campamento cerca Espero que os dé cobijo A ti y a otros Por favor Haz saber al comandante Que estoy bien Pero hay una fuerza llamándome Y he de saber Dónde me llevará Si tú también te sientes así Quizá volvamos a encontrarnos Al final de todo esto Bueno, bueno, bueno Sorpresa, ¿eh? Están deslomados No lo sé Dímelo tú Bueno Que no haya jugado las visiones anteriores Supongo que sabrá quién es El mejor de la visión Yo, por supuesto 18 minutacos, ¿eh? Vamos a pillar aquí todo Shep Coge todo Una telaraña me he llevado ahí De buenas a un Wenris Cero desmayos Tamaño del grupo Cantidad 1 Y ya está Bueno, pues estaba duro Pero al final Nos hemos llevado al barro, ¿eh? Añadido una nueva secuencia A la galería Muy bien, amigo Y ya está Y le damos caña Un barro loco Un barro Increíble Me alegro de verte Yo también me alegro de verte Desde que te marchaste Hemos estado analizando las pruebas Que hemos recogido Por todo el continente De sus mierdas, ¿no? Los eruditos creen que pronto Podremos localizar a Zora Más daros Hasta entonces Parece que un investigador Se ha pasado de ¿Eh? Ah, se ha separado de su escolta Necesito que la quinta Lo encuentre Y lo ponga a salvo El investigador Que se ha partido De su escolta Mientras recogía El problema del yermo De las agujas Perfecto Tiene las agujas Ok Bueno, pues una vez más Teewee Ya hemos completado Una misión más Nos hemos cargado Un barro loco Y así que ya tenemos Desbloqueado también Sus armaduras Y armas Me imagino Así que espero que se haya gustado Y el próximo más Madre mía Cómo continúa la historia Loco Cómo va, cómo va